Aplíquele una inyección de proteína a sus copos de avena. Pruebe mi avena energética. Soy Susan Barrowman, diatista registrada, y los copos de avena son un grano integral saludable, pero si los prepara conforme a las instrucciones, cocinándolos en agua, no obtendrá suficientes proteínas. Así que voy a mostrarle dos cosas que pueda hacer cuando cocine su avena para volverla más energizante y que lo sustente más. Lo primero que haré es cocinar mi avena en leche en vez de agua. Tengo leche suficiente aquí para dos porciones y la pongo a fuego lento. Voy a agregar mis copos de avena. Puede usar cualquier tipo de avena que quiera. Voy a usar esta avena de un minuto. Bueno, mi avena está lista. Apagaré el fuego. Y ahora voy a agregar algo más, mi fórmula de proteína personalizada de Herbalife a la avena. Puede poner todo lo que quiera. Cada cucharada que agrego añadirá 5 gramos de proteína. Así que voy a poner dos porque tengo dos porciones aquí. Ya que las he agregado, apagaré el fuego. No voy a cocinarlo, voy a revolverlo al final. Aquí vamos. Se mezcla de manera excelente y ahora vamos a servirlo. Esto necesita un poco de canela y unos arándanos frescos. He incrementado mi plato de avena de 5 a 19 gramos. Eso es lo que llamo avena energética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!